unas observaciones, las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para yo poder, digamos, pasar un numeral de otra base a otro sistema a nuestra base de una manera más rápida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar primero con esta parte, con esta observación que viene a ser de esta manera. ¿Te acuerdas que yo te dije a ti que si yo tengo la igualdad de dos numerales en diferentes bases, lo más recomendable para que tú hayas, por ejemplo, quiénes son esos numerales, lo más recomendable es que tú lo pases a base 10, ¿de acuerdo? Pero esto lo vas a hacer siempre y cuando solo tengas una o hasta dos incógnitas. Si tienes más de dos incógnitas, no te conviene pasar a base 10. ¿Por qué? Porque al pasar a base 10 te va a salir una ecuación donde tengamos tres o cuatro incógnitas o más. Encontrar esos valores nos va a ser un poco difícil. Entonces vamos a ver aquí una observación, de las cuales se cumple en toda igualdad de numerales de diferentes bases, se cumple esto, que si tú comparas los numerales, solo los numerales, en este caso ABC y MNP, y yo digo que de estos dos numerales, al comparar, noto que él es mayor, lo voy a poner con el signo más, él es mayor y el otro numeral es menor. En las bases sucede lo contrario. Él va a ser menor y él va a ser mayor. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Chicos, es una propiedad de la cual otros, una observación que debemos tener en cuenta. Es decir, los numerales, el primero es mayor que el segundo, en las bases sucede lo contrario. Y esto no ayuda para qué, para poder nosotros, en este caso, hallar una de ellas, y hacer que la cantidad de incógnitas que tengamos disminuya. Por ejemplo, con esa propiedad o con esta observación, yo podría hallar, digamos, esta base. Y con esta base yo ya podría saber qué valor es. Entonces, esa es la observación que tenemos que ver. Eso no vamos a ver más adelante, hay un problema. Luego tenemos otra de aquí. Mira, acá tenemos unos ejemplos para que veas que sí concuerdan. Por ejemplo, 3, 2 en la base 6, si tú lo pasas a la base 8, me sale 2, 4. Entonces, ahí podemos yo identificar que si yo comparo los numerales 3, 2 y 2, 4, el mayor viene a ser él, ¿no? Es el menor. En la base sucede lo contrario. Él es menor y él es mayor. Por ejemplo, aquí, chicos, disculpen, aquí, chicos, ¿Quién sería, si yo comparo los numerales, ¿Quién sería el mayor? ¿El primero o el segundo? A simple vista, yo vería que sería el segundo, ¿no? O el primero. A ver, para yo comparar yo dos numerales, para ver quién es mayor y quién es menor, tengo que comparar sus cifras, ¿no? Y tenemos que empezar con la primera cifra. En este caso, los dos tienen en la primera cifra el valor de A. Entonces, hasta ahí podríamos decir que los dos numerales son iguales, porque tienen las mismas cifras, ¿no? Pero si me voy a la segunda cifra, el tiene uno, el tiene tres. Ah, ya cambian las cosas, ¿no? Entonces, ahí yo noto de que él es mayor, ¿no? Él es mayor y este será menor. Entonces, en las bases sucede lo contrario. Él es mayor y él es menor, ¿no? También te puedes recordar esta observación diciéndola de esta manera, ¿no? A mayor numeral le corresponde menor base y a menor numeral le corresponde mayor base. Y esa se va a dar en una igualdad de dos numerales de diferentes bases, ¿de acuerdo? Otra observación que tenemos que tener en cuenta es esta, chicas. Las cifras, las cifras máximas. ¿Qué son las cifras máximas? Bueno, llamamos cifras máximas a los numerales que contienen la mayor cifra. Bueno, y esto va a depender en la base en que están, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de nuestra base 10, si yo te pregunto, ¿quién sería el mayor numeral de dos cifras? Tú me vas a responder, profesor, fácil, es el 99, ¿no? ¿Por qué el 99? Porque el 99 contiene, ¿no?, a sus máximas cifras en este sistema. Nuestra base 10, ¿cuál es la máxima cifra que puede tomar? 9, ¿no? Recuerda que las cifras tienen que ser menores que la base, ¿no? Que las máximas cifras que pueden tomar en la base 10 es que las cifras sean 9. Y si yo tengo un número de dos cifras que se contenga 9 y 9, yo puedo decir que este, por contener cifras máximas, vendría a ser el mayor numeral de dos cifras. ¿De acuerdo? El mayor numeral de dos cifras. ¿Sí? ¿Ya? Si te digo tres cifras, va a decir, profesor, el 999. Si te digo de cuatro, el 999, y así, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, ahora, profesor, ¿por qué me enseña esto? Es que a mí me van a dar numerales que contengan cifras máximas, pero en otros sistemas. Por ejemplo, en la base 8, en la base 7, en la base 9, y así. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiera pasar un numeral, un numeral que contenga cifras máximas en otra base, a base 10, de repente, al hacerlo, por el método que te enseñé, que viene a ser la discomponción polinómica, no va a ser un poco difícil. Entonces, aquí te voy a enseñar una observación o una propiedad donde te va a ser más fácil. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿cuál es el mayor numeral? El mayor numeral de tres cifras en la base 5. ¿Qué me diría esto? Para que sea mayor numeral, debe contener cifras máximas. Y la máxima cifra que puede tomar en la base 5, que sea 4, 4 y 4, ¿no? ¿Cómo pasas tú esto a base 10? Así, profesor, cifra por la base al cuadrado y así, ¿no? 4 por 5 más 4, ¿no? Yo te digo, a ver, el mayor numeral de cinco cifras en la base 9. ¿Quién sería? Ah, fácil, profesor, el que contenga 8, 8, 8, así, ¿no? 8 y 8. A ver, te pregunto, a ver, esto pasa a base 10. Entonces, no vamos a demorar, ¿no? Pues sería así, ¿no? 8 por 9 a la cuarta, más 8 por 9 al cubo. Y así, ¿no? Entonces, mira, no va a ser un poco difícil, ¿no? De poder resolver esto. Tiren los cálculos. Entonces, hay una manera más rápida de poder hallar. Perdón. Pero eso solo cumple para los numerales que contengan cifras máximas. O sea, que sus cifras sean 1 menos que su base. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, te vamos a demostrar por aquí. Te voy a demostrar cómo es que yo debo pasar de una manera rápida, ya, a la base 10. Miren por acá. Tú sabes que el 99 proviene de 100 menos 1, ¿no? Que el 999 proviene de 100 menos 1. Y que el 9999 proviene de 10.000 menos 1, ¿no? Ya está. 100, 1000 y 10.000 son potencias de 10, ¿no? No son potencias de 10, ¿no? Ya está. L es potencia de 10 al cuadrado. L es 10 al cubo. Y L es 10 a la cuarta. Mira, chicos, como yo estas cifras máximas, estos numerales que contienen cifras máximas, lo pude expresar de esta forma, miren. Prácticamente son casi iguales, ¿no? Lo único que está pariendo, ¿quién es? Los exponentes, ¿no? Ah, mira. Los exponentes. Miren. Dos cifras al cuadrado. Tres cifras al cubo. Cuatro cifras a la cuarta, ¿no? O sea, profesor, si usted me dice... A ver. De siete cifras. De siete cifras. ¿Cómo lo expresaría yo? Cinco, seis y siete, ¿no? Ahí está. O sea, nueve, nueve y nueve. Sería así, ¿no? Como 10 a la siete menos uno, ¿no? 10 a la siete menos uno, ¿no? Ya está. Entonces, miren, ¿cómo yo pude expresar un numeral de cifras máximas? No, de esta forma. ¿Quién es 10? Profesor, nuestra base. ¿Quién es el exponente? El exponente me indica cuántas cifras máximas tiene. ¿No? Y siempre menos uno, menos uno, menos uno. ¿De acuerdo? Ya está. Listo. Profesor, ¿y qué pasa si yo... Si me dan a mí esto? Cuatro, cuatro, cuatro en la base cinco. Esa es una cifra máxima, ¿sí? ¿No? ¿Cómo lo pasaría a base diez? De esta forma, chicos. De esta forma. ¿No? Si tú gustas, lo expresas así, ¿no? Él, por ser el mayor numeral de tres cifras en la base cinco, también lo puedes expresar como al menor de cuatro cifras en la base cinco, menos uno. ¿Qué me diría él, no? O como te decía, ¿no? Más rápido. El paso a la base diez sería, pones la base, le vas a la cantidad de cifras que hay, en caso de tres, y le retras menos uno. Por ejemplo, si yo te digo a ti, el mayor numeral de cuatro cifras en la base seis. Cinco, 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 y cinco. Él, ¿no? Cifras máximas. ¿Cómo lo paso a base diez? Pones la base seis, cuentas cuántas cifras hay, una, dos, tres, y cuatro. Esa es la cuarto, la cuatro, menos uno. ¿No? Ya esto lo desarrollas, ¿no? ¿Cuánto vale ser la cuatro menos uno? Y el numeral que me salga será en base diez, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira. En este ejemplo que hemos visto. ¿Cómo pasaría tú a base diez esto, no? Cuatro, cuatro, cuatro en base cinco. A base diez, ¿cómo sería? Cuatro por cinco al cuadrado, más cuatro por cinco, más cuatro, ¿no? ¿Cuánto vale el veinticinco por cuatro? Me vale cien, profesor. Cuatro por cinco, me vale veinte. Más cuatro, ¿cuánto me sale todo esto? No, me sale, profesor, todo esto me sale ciento veinticuatro, ¿sí no? ¿Estamos de acuerdo? Pregunta aquí. ¿Cuánto vale cinco al cubo? Ciento veinticinco. Menos uno. Mira, ¿cuál nos fue más rápido? El de acá, ¿sí no? ¿Te das cuenta? Entonces, en algunos casos, no va a convenir hacer esto aquí, ¿no? Más rápido, ¿no? Nos ahorramos todo el tiempo de estar haciendo todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer aquí. A ver, vamos a poner otro por aquí. Por ejemplo, si me dan a mí tres, 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 ¿no? De cuatro cifras en la base cuatro, ¿cómo lo paso a base diez? Sería así, ¿no? Cuatro elevado a la cantidad de cifras. Una, dos, tres y cuatro. Menos uno, ¿no? Entonces, en general, chicos, ¿cómo vamos a identificar un numeral de cifras máximas? De esta manera. Cuando si la base es n, y si todas sus cifras son uno menos que la base, eso debe ser un numeral de cifras máximas. Ahora, ¿cómo lo paso yo a un numeral de cifras máximas a la base diez? De esta manera, ¿no? Vas a colocar la base, y lo elevas a la cantidad de cifras que tiene. Si yo digo que hay K cifras, lo elevo a la K. Y luego le resto uno. Y se acabó. Así es como otro vamos a hallar numerales de cifras máximas. ¿De acuerdo? Numerales de cifras máximas. Otras observaciones u otras propiedades tendrías que ser aquí, ¿no? Cuando hablamos bases de bases sucesivas. Y yo sé que tú lo has visto. Por eso, ¿qué se refiere con bases y bases sucesivas? Bueno, acá tenemos solamente dos casos, ¿ya? Dos casos en los cuales, aplicando una cierta reglita, no va a salir de una manera rápida, ¿no? A ver, por ejemplo, el primer caso que tengo aquí, ¿no? Mira, esto aquí. A ver, antes de hacer esto aquí, voy a dar un rito. Por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿no? A ver, si yo te digo a ti, ¿no? A ver, profesor, ¿cuánto me daría a mí esto, no? A ver, uno, dos. De ahí podría ser este, uno, dos. Uno, dos. En la base tres. O sea, ¿cuánto me daría eso? ¿Cuánto me saldría? Si te das cuenta, ¿no? Yo veo la base de él. Todo esto es la base de él. Todo esto es la base de él, ¿no? Ya. Lo que voy a hacer aquí es, mira, una forma es esto, ¿no? Hacerlo paso por paso, ¿no? O uno por uno. Por ejemplo, estos dos. Dos, uno, dos, perdón, en base tres. ¿Cómo lo pasaríamos a base? Mira, todo en función a base diez. ¿Cómo pasar a base diez? ¿Cómo haríamos para pasar a base diez esto? Fácil, ¿no? Uno por tres más dos. ¿Cuánto me vale eso? Cinco, ¿no? Cinco, ya está. Cinco, ¿no? Ya está. O sea, profesor, esto me diría cinco. O sea, sería así, ¿no? Uno, dos, uno, dos. Todavía me salió cinco, ¿no? Ya está. Ahora voy a aplicar acá, ¿no? A base diez. Uno, dos, en base cinco. Uno por dos. Más cinco. ¿Cuánto me sale aquí? Siete, ¿no? Ah, por eso quiere decir que esto vendría a ser así, ¿no? Uno, dos, en base siete. Ya está. ¿No? Y por último. Uno, dos, en base siete. Sería así, ¿no? Uno por siete. Más dos. ¿Cuánto me sale eso? ¿Cuánto me sale? Nueve, ¿no? Bien, profesor, todo me sale igual a nueve. Ya está. ¿No? Ya está. Listo. Luego, ¿qué hacemos ahí? Mira, profesor, todo esto específico me sale igual a nueve, ¿no? Entonces, todo lo que me venga así, lo voy a hacer de la misma forma. Pero hay una manera más práctica. Voy a borrar eso. Es aplicando esto aquí, ¿no? Mira, mira, es lo mismo. Es lo que te dije aquí, ¿no? Uno, dos. Uno, dos. En base tres, ¿no? Ya está. ¿Qué pasa si yo tengo este arreglo, ¿no? Bases sucesivas. Mira, uno M, uno M, uno así, hasta abajo una base N. Y acá me dice K veces. ¿Cómo lo puedo resolver de una manera práctica? Así, mira. Vas a agarrar la última base, N. Y le voy a sumar, ¿quién? ¿El producto de quién? La cantidad de veces que hay de estos por la última cifra. Para eso tienen que ser estos todos iguales, ¿no? Igual que en la K, ¿no? Entonces, si aplicamos esto, ¿cómo sería si la última base tres más... ¿Cuántas veces hay aquí? Una, dos, tres. ¿Cuánta es la última cifra? Dos, ¿no? ¿Cuánto me sale de todo eso? ¿Me sale? ¿Te acuerdas con salida nueve, la respuesta, cuando salíamos uno por uno? ¿Sí o no? Ah, miren. Es una manera más rápida, ¿no? Este de aquí es una manera más rápida. ¿De acuerdo? Una manera más rápida. Entonces, cuando tú veas este tipo, o este caso, de frente, la última base, más la cantidad de veces por la última cifra. Y se acabó. Ya no estás haciendo uno por uno. ¿Y qué pasa si me dan diferente? O sea, me dan acá a mí uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, así en la base cinco. ¿Qué pasa ahí? A ver, si hacemos uno por uno, sería así, ¿no? A ver, por aquí. Primero esto de aquí. Uno, cuatro, en base cinco. Pasamos a base diez, ¿cómo sería? Uno por cinco, más cuatro. Todo eso me sale a mí un valor de nueve, ¿no? Entonces, acá me saldría aquí. Uno, dos, uno, tres, nueve, ¿no? Luego agarro esto aquí. Uno, tres, en base nueve. Sería uno por nueve, más tres, ¿no? Esto me sale dos sesiones, ¿no? Dos. Entonces, me sale uno, dos, en base dos. Algunos me decían, profesor, pero no puede ser. Bueno, doce cifra y doce base. No puede ser menor que la base, ¿no? Pues acá es uno y dos separado, ¿no? ¿Y acá cuánto sería? Uno, dos, en base doce. Sería uno por doce, más dos, ¿no? Y eso me sale un valor de acá catorce, ¿no? Ya está. O sea, todo me sale catorce. Bueno, chicos, ¿y habrá así un método rápido? Sí. ¿Cuál es el método rápido? Primero voy a borrar esto. Ya. ¿Cuál es el método rápido? Esto, chicos. Vas a tomar las últimas cifras. Y lo vas a sumar, ¿con quién? Con la base. O sea, cinco, más dos, más tres, más cuatro. ¿Cuánto me sale todo eso? Cinco. Acá me sale cinco. Van diez más cuatro. Mira, no me sale lo mismo. ¿Sí o no? Bueno, entonces, cuando a mí me den aquí, de esta forma. En este segundo caso, ¿qué es lo que haces? Tomas la última base, que en este caso es n, y le sumas las últimas cifras, ¿no? Y esto me dará, ¿no? El resultado. ¿Cuánto vale todo esto en la base? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí hemos visto algunas observaciones, algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta, en este caso, de la denominación. Dos. ¿Se entendió esa parte, chicos? ¿Toda esa parte se entendió? Está claro, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, como nos queda, nos queda tiempo, vamos a también acá pedir participación oral, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es la primera pregunta? A ver, me dicen, ¿no? Se cumple todo esto, ¿no? Te dije, chicos, igualdad de dos sistemas diferentes, lo más recomendable es que lo pases a base de 10, ¿no? Disculpa. A base de 10, ¿no? Pero yo veo 4 y 5 minutos. No me conviene. ¿De qué voy a hacer? Mira. Aplica la observación que vimos, de eso de comparar numerales, quién era mayor, quién era menor. Y con esta observación, tú vas a poder hallar el valor de N. ¿Ya? Vas a poder hallar el valor de N. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, vamos a suponer, solo te estoy suponiendo, que, digamos, al realizar esa comparación con la observación, el N te salga 9, digamos así. Te salga 9. ¿Ya? Digamos, no los eches. ¿Ya? ¿Cómo vamos para allá en el A, B y C? Fácil. Este de aquí, lo paso primero a base 10, a base 10. Y luego de base 10 lo paso a qué? A base, a base 8. Y el numeral que te sale aquí, me tiene que dar un numeral parecido a él. O sea, de 3 cifras. Y con esto ya puedes saber cuánto vale el A, cuánto vale el B y el C. Y ahí es lo que te piden, nada más. ¿Ya? Entonces te dejo 2 minutos para que hagas eso. A ver, 2 minutos. Y lo haces, ya, 2 minutos. Y voy a tomar participación. Gracias. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. A ver. ¿Alguien más que participa, chicos? Porque, como les dije, eso va a contar como nota. Justo ahora estoy abriendo su registro de ustedes. Vamos a ver por acá. Y vamos a apuntar sus notas. Gracias. 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 A ver. Entonces nos quedamos con Ethel, ¿no? Hasta Ethel nos quedamos. Ethel me acaba de enviar venta de respuesta. Nos quedamos con Ethel. Vamos a empezar, este... Vamos a empezar a resolver esto aquí. Ya está Navarro. Ya. Está ahí nomás. Nos quedamos ahí, ¿no? A ver, chicas, miren acá. Ya, a ver. Tengo la igualdad de estos dos números. Uy, ya salió la respuesta. Igual no importa. Ya sabemos hasta dónde está Navarro, dijimos, ¿no? La respuesta era 18, pero esto proviene de quién. Sí, ¿no? Tengo la igualdad de estos dos. Tengo la igualdad de estos dos. Y lo que voy a hacer es esto, ¿no? Te dije la observación, ¿no? La observación, profesor, porque tengo más de dos incógnitas, ¿no? Entonces, voy a aplicar. Profesor, ¿quién es mayor en los numerales? A ver, yo veo aquí uno de tres cifras y veo otro de cuatro cifras. Obviamente, el mayor vendría a ser mayor y el menor, ¿no? Entonces, en las bases debe ser lo contrario. Él va a ser mayor y él va a ser menor. ¿De acuerdo? Y él va a ser menor. Listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué hacemos acá? Mira, si yo sé que el n es menor que 8, lo pongo por aquí, el n es menor que 8, pero a la vez el n es base. Por ser base, tiene que ser mayor que sus cifras. ¿Quiénes son una de sus cifras? El 6, ¿no? Te quiero decir que el n es mayor que 6. Chicos, si el n es mayor que 6, ¿cuánto vale el valor de n? Fácil, profesor. El valor de n es igual a 7. Y ya está. Se acabó. ¿No? Es igual a 100. Y ya está. Lo voy a reemplazar aquí. Profesor, ya conozco este número. Ya sé quién es. Es 1036 en base 7. En base 7, ¿no? Ya está. Entonces, lo que voy a hacer aquí es esto. Lo que voy a hacer es esto, ¿no? Esto aquí lo voy a pasar a base 10 y luego lo voy a pasar a base 8. Y el numeral que me salga a mí el numeral que me salga a mí me tiene que dar un número de tres cifras, ¿no? Y esas tres cifras van a ser A, B y C. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, vamos a pasar primero a base 10. Pasemos primero a base 10, ¿no? Pasemos a base 10. ¿Cómo sería base 10? Sería 1 por 7 del cubo. En el momento, ahí está. Ya. 1 por 7 del cubo, ¿no? Sería 1 por 7 del cubo más 0 por 7 del cuadrado. Pero 0 por 7 del cuadrado me sale 0. No lo pongo, ¿ya? Luego 3 por 7 más el 6, ¿no? Esto me sale 343. Ahora me sale 21 más el 6. Todo me saldría un valor de 370. O sea, quiere decir que este numeral en base 7 es igual a 370 en la base 10, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Luego voy a pasar esto a la base 8, ¿ya no? Lo paso a la base 8. Entonces, ¿cómo lo paso a la base 8? Por divisiones sucesivas, ¿no? Voy a dividir 370 entre 8, ¿no? Y empezamos por aquí. A 4, 32. Me sobra 5. Baja el 0. Ahora sería a 6, 48. Me sobra 2. No. Y, profesor, ¿terminé? No. Recuerda que el cociente tiene que ser menor que la base. Sigo dividiendo por aquí. Entre 8. A 5, 40. Me sobra 6. Y ahora sí, ¿no? Ya terminé. Porque ya es menor que la base. El numeral sería lo que está de verde, ¿no? El último cociente con todos los residuos. Y de esta forma, ¿no? Sería 5, 6 y 2 en la base 8. Es igual a ABC en la base 8, ¿no? Donde el A es igual a 5, el B es igual a 6, y el C es igual a 2, ¿no? Está pidiendo la suma de A más B más N. 16. Esteban 11. Más el N que vale 7. Me daría un valor de 18, ¿no? Un valor de 18. Esa sería mi respuesta, ¿no? Entonces vamos a colocar acá las respuestas de los chicos que han acertado. A ver. Me dice por aquí. Tenemos a Navarro. A ver, vamos a Navarro. Acá están. Navarro. Tenemos a Etel. Ya está. Luego tenemos a Ledesma. A Pérez. Pérez José. A Ledesma. Luego tenemos por aquí a a Karina también. Karina. A Lía. A Lía. A Dávila. Dávila. Canepa. Castro. Dávila, Canepa y Castro. Dávila. Canepa y Castro. De la cruz. Y de la cruz. Ya está. Entonces vamos por aquí, ¿no? Uy, ya. Listo. Entonces vamos a continuar. La segunda pregunta vendría a ser esta aquí, ¿no? Ya. Ya, chicos. Mira. Aquí. Este también lo hace usted, ¿ya? A ver. Ahí también podrías hacer esto, ¿eh? Podrías hacer la observación. Casi igual que esto. Igual de aquí. Hace esta observación. ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Tres cifras. Cuatro cifras, ¿no? Tres cifras. Cuatro cifras. Ahí sería, este... Él es mayor, profesor. Y a ver. Haz la propiedad. Cuando hagas la propiedad vas a hallar el valor de n. Una vez que hayas el valor de n reemplazas y te sale todo esto, ¿no? Y eso es lo mismo. Haces lo mismo, ¿ya? A ver. Igual. Dos minutos. Tres cifras. Tres cifras. Tres cifras. Tres cifras. Tres cifras. Tres cifras. Tres vajikes. Tres cifras. Y eso ya me могут le obligatorias de características para hacer esto lo mismo. Peque parte 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 de Bueno, podemos buscar la propiedad y que sigas. Una vez que pudieres que salen los ahorros shiftos acuados se Gracias. 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 Ya, chicos. A ver, tengo 13 respuestas. Creo que nos quedamos ahí. Hasta David Aventura. A David Aventura, perdón. Evelyn, ya, hasta ahí. Nos quedamos ahí, ¿Ah? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. A ver, una más. ¿Alguien ha entrado? Ya, Ledesma. Listo. Nos quedamos ahí. A ver, tengo esta parte, ¿No? Entonces, como le digo, voy a ver este, aquí. Voy a utilizar la observación. Yo entro aquí que tiene cuatro cifras y tiene tres cifras. Obviamente, él es menor y él es mayor, ¿No? Y en las bases, él es mayor y él es menor. Si en las bases él es menor que seis, ponemos aquí, ¿No? Entonces, seis es mayor que n más cuatro. El cuatro lo pasa a restar. Tendríamos que el n es menor que dos. Ya, pues, chicos. El n menor que dos. Profesor, el n puede ser cero o uno. Eh, sí, pero cero no. ¿Por qué? Porque si el n toma el valor de cero, acá empezaría con cero. Y no da, pues, ¿No? No daría ahí, ¿No? Entonces, aquí, profesor, el único valor que puede tomar el n es que sea el valor de uno, ¿No? Entonces, si es uno y reemplazo este numeral. Entonces, aquí, chicos, eh, reemplazo el valor de n. Tendríamos uno. Sería dos. Sería tres. Sería cuatro. Y aquí sería cinco, ¿No? Entonces, el numeral me estaría así, ¿No? Uno, dos, tres, cuatro. En la base cinco. Lo que voy a hacer es que esto, voy a pasar a la base seis, ¿No? Vamos a pasar a la base seis. Pasamos a la base seis. Sería así, ¿No? Primero a base diez, ¿No? Sería uno por cinco al cubo. Más dos por cinco al cuadrado. Más tres por cinco. Más cuatro, ¿No? Ya está. Voy a resolver aquí. Cinco al cubo. Me sale ciento cinco. Perdón, ciento veinticinco. Me sale veinticinco, ¿No? Por dos. Cincuenta, ¿No? Así, ciento setenta y cinco. Más quince. Me haría ciento noventa más cuatro. Ciento noventa y cuatro. Entonces, en la base diez, me sale ciento veinticuatro. Ahora, ¿Qué voy a hacer? Lo voy a pasar a la base seis. Cuando yo pase a la base seis, me tiene que dar un número de tres cifras. Así como están, ¿No? Miren, y es más, donde las dos últimas cifras tienen que ser iguales. Entonces, vamos a pasar a la base seis. Seis. Dividiendo. Sería así. A tres. Dieciocho. Va uno, baja cuatro. Ahora sería a dos. Doce, ¿No? Me sobra dos. Ya está. Ahora dividimos por aquí entre seis. Sería a cinco, ¿No? Treinta y dos. Y me sobra dos. Y mira, justo corresponde, ¿No? Tres cifras. Ahí termino porque es menor que la base. Tres cifras. Tres cifras. Y las dos últimas cifras se repiten, ¿No? Te quiere decir. Eh, quiere decir esto de aquí. Uy, ¿Por qué sale acá uno, cinco, uno, cuatro? No, acá está mal, chicos, ¿Ya? Acá está mal. Acá sería que la sea cinco y el bebé sea dos, ¿No? Vamos a corregir esto aquí porque después se van a confundir. A ver dónde está. Aquí. Aquí sería cinco, dos y dos. No, cinco, no, uno, cuatro. Cinco, dos y dos. Y por eso es que la sale cinco y el bebé sale dos, ¿No? Ya está. Vamos a agrandarlo. Vamos a agrandarlo por aquí. Ya está, ¿No? Listo. A ver, esto de aquí. Ya. A ver. Ya está, ¿No? Por tanto, me están viendo el valor de n más b. El n me salió uno, ¿Sí o no? Y el me sale dos. La suma sale igual a tres, ¿No? Y veo que varios se han confundido. ¿En qué se han confundido? Dije hasta la edad, ¿No? La mayoría me ha puesto cinco. ¿Y por qué cinco? ¿Quién sumado, chicos? A ver, ¿Quién no? A ver, ¿Quién ha hecho correctamente? A ver, vamos aquí. Eh, ya. Borja. Borja Navarro. A ver. Borja. Navarro. Navarro. Ahí está. Eh, a ver, este. Ahora aquí. Ahora. Karen, no sé. Tú me estás preguntando si es tres. No es tu respuesta, ¿No? Ya vamos a considerar que sea respuesta. Ya también vamos a considerar a Karen. A Karen. Eh, XP Karen. A ver, ¿Dónde está? Ya está. Ahí va uno. Listo. Luego tenemos aquí a Coronel, a Canepa y a Vadillo. Coronel, Canepa y a Vadillo. Vadillo, ¿No? Vadillo, ¿No? Vadillo, ¿No? Vadillo, ¿No? Vadillo, ¿Ya está? A Rafael también. Rafael. 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 ¿Dónde está? Rafael. ¿Dónde está? Rafael. Está Rafael. Kanchachi. Y luego tenemos a Karina. Ah, de la Cruz. De la Cruz. Y ahí queda, ¿No? Ahí queda. ¿Por qué dudas, Karen? No debes dudar. Si dudas, si, si te equivocas, te equivocaste. Pero nunca dudes, ¿Ya? Bien, vamos a la pregunta número tres. La tres. Esta tres, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer ya, chicos. Yo lo voy a hacer este tres. Ya lo voy a hacer. A ver, aquí. Eh. En esta parte. También podríamos hacer con, con esa observación, ¿No? Lo podemos hacer, ¿No? Eh. Pero, profesor, aquí hay de cuatro cifras. Ambos son de cuatro cifras. Entonces, nos va a ser un poco más difícil, ¿No? Nos va a ser un poco más difícil. Entonces, ¿Qué hacemos aquí? Eh. Igual comparo cifras por cifras, ¿No? Acá empieza con A. Acá A medios. Ah, ya. Ahí, ahí la diferencia, ¿No? Él es A y A medios. Ya, profesor. Entonces, él es mayor y el segundo es menor. Porque él es la mitad, ¿No? Entonces, en los, en este caso, en las bases son diferentes, ¿No? Él es menor y él es mayor, ¿No? Y quiere decir que N, quiere decir que N es mayor, es menor que seis, ¿No? N es menor que seis. No, ya. Ahora, ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Qué más puedo hacer aquí? A ver, ¿Por qué dice acá que N es mayor que cuatro? ¿Por qué crees que dice que N es mayor que cuatro? ¿Por qué crees? A ver. ¿Por qué le he puesto que N es mayor que cuatro? Mira, yo le he puesto aquí que N es mayor que cuatro. ¿De dónde deduje esto? De que N es mayor que cuatro. De aquí, mira. Yo te pregunto. ¿Qué valor puede tomar el A? ¿Qué valor toma el valor de A? Profesor, ¿El valor de A puede tomar dos? No, porque si fuera dos entre dos. Ah, no. Sí puede tomar dos, ¿No? Sí puede tomar dos. Uh-huh. Ya, está bien. Puede tomar dos, ¿No? El profesor. Ya. A ver. El A puede tomar dos. Puede tomar también cuatro, ¿No? ¿No? Cuatro entre dos. Dos. Es menor que la base seis. ¿Puede tomar algún valor más? No, no. Si fueras. Mira, primero el A tiene que ser un número par. Porque se puede dividir entre dos y salga entero. Segundo. Tiene que ser menor que seis, ¿No? Porque su base es seis. De los únicos jugadores pares que puede tomar es que sea dos y cuatro. Pero lo que me dice aquí, mira. A es diferente. A es diferente de dos. Antes descartado, él no puede tomar. No puede tomar él. Tomaría solamente el cuatro, ¿No? Por eso es que. Y como el A es cuatro. Y como el A aquí es cuatro. Y el A es cifra de la base n. Entonces n tiene que ser mayor que cuatro, ¿No? Por eso pongo de esa manera. Y con esto ya tengo el valor de n, ¿No? Por eso el valor de n vendría a ser cinco. ¿Sí? De esa manera, chicos, ¿Ya? Vamos por aquí. Sigamos. Entonces voy a reemplazar, mira. Reemplazo. Ya tengo el valor de A, ¿No? El A vale cuatro, ¿No? Reemplazo. Cuatro B, cuatro B en base cinco. El n vale cinco. Dos, dos B, dos en la base seis, ¿No? Mira, chicos. Solo tengo el B, incógnita. Voy a pasarlo dos a base diez, ¿No? Me conviene base diez. Pasamos a base diez, sería. Cuatro por cinco al cubo. Más B por cinco al cuadrado. Más cuatro por cinco. Más B. Sería dos por seis al cubo. Más dos. Dos. Más eh. Acá le he puesto cuatro, ¿No? Más dos por seis al cuadrado. Más B por seis. Más dos. Aquí, ¿No? ¿Y por qué le he puesto aquí este? Ah, no. Acá está mal, pues. Acá está mal, ¿No? El A es cuatro, ¿Sí o no? Acá tiene que ser cuatro. Acá es cuatro. Y acá es cuatro, ¿No? Y poco salió dos. Bueno. Ahí es cuatro y cuatro, ¿No? Listo. Y haciendo la descomposición canónica. Eh, perdón, polinómica. Sería de esta manera, ¿No? Dos por seis al cubo. Más cuatro por seis al cuadrado. Más B por seis. Más cuatro, ¿No? Ya está. A ver. Resolvemos por aquí. Vamos a hacer por aquí. Ciento veinticinco por cuatro. Eso me sale quinientos, ¿No? Quinientos. Veinticinco. Más veinte, quinientos veinte. Veinticinco. Acá me sale. Veintiséis B. Más quinientos veinte, ¿No? Acá me sale. Seis B. Acá me sale treinta y seis por dos setenta y dos. Perdón. Cintoscientos dieciocho. Perdón. Ciento ocho. No, perdón. Doscientos dieciséis por dos. Cuatrocientos treinta y dos. ¿No? Y ya lo multiplicas con todo eso. Me sale quinientos ochenta, ¿Ya? Listo, chicos. Miran. El seis vas a restar. Me sale veinte B. Y el quinientos veinte pasa a restar a quinientos ochenta. Me saldría cuarenta, ¿No? Me sale. Me sale. Oye, acá. ¿Por qué salió así, ah? Vamos a ver. Vamos a ver por acá. A ver. Vamos a comprobar. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Seis al cubo. Por dos. Eso me sale cuatrocientos treinta y dos. Lo que les dije. ¿No? Cuatro por treinta y seis. Más cuatrocientos treinta y dos. Sí, está bien. Sale quinientos ochenta, ¿No? Quinientos ochenta. Quinientos ochenta. Menos quinientos veinte. Me sale dos. Eh, perdón. Quinientos ochenta. Menos quinientos veinte. Eso me sale sesenta. Y ya está bien. Ahora sí, ¿No? Acá me saldría así, ¿No? Quinientos. Ahora me sale sesenta. Y me pasa a restar. Me sale veinte, ¿No? Veinte, veinte. Veinte y veinte. El B vale igual a tres, ¿No? Ya está. Esa sería mi respuesta, ¿No? Ya está. Vamos a borrar esto aquí. El B sería tres, ¿No? ¿Qué me está pidiendo ahí? A más B más N. El A vale cuatro. El B vale tres. Ahí van siete. El N vale cinco. Siete más cinco. Me vale igual a doce, ¿No? Entonces, esa sería mi respuesta, ¿Ya chicos? Esa sería mi respuesta, ¿Ya? Hice aquí. Ahora que veamos la otra pregunta, lo voy a corregir, ¿Ya? Bien. Sigamos por aquí. Vamos a la pregunta número cuatro. Ya. Eh. Ya pues este es igual. De nuevo, hazle más, menos, más, menos. Con eso hayas. Compara así. Haz la observación. Con eso vas a llegar el seis. Y luego lo pasas a base diez y estás ahí en una relación entre A y B, ¿Ya? Les dejo ahí, les dejo ahí. Un minuto y medio, ¿Ya? Este es más fácil, te da. Un minuto y medio. Vale, ya te da. Lás CLOS ¿No? Subtitulado por YV deaden. Ya imposible ya. Noaletviro y medio. Eh. Lojos, napeñe. 우나. suscríbete y están patrículas. ¿Dale? la va a killar. ahí millones de personas ve que no necesitan Holoza, emplear de ella. Gracias. 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 ¿Alguien más? O quedamos ahí? Quedamos ahí entonces. Ya a ver. ya nos quedamos entonces en Canepa en Canepa, a ver, me dice aquí como le dije, igual la observación voy, de aquí yo puedo anotar, él empieza con 2, él empieza con 1, puedo anotar que él es mayor perdón, él es mayor y él es menor entonces en las bases sucede lo contrario que sería el menor y él es mayor, ¿no? ya está entonces tendremos aquí de que el C es menor que 8 C es menor que 8, pero a la vez el C es base, ¿no? y una de sus cifras es 6 es el C es mayor que 6 y ya está, bueno, el C valdría el valor de 7, ¿no? yo tengo el valor de 7 lo voy a reemplazar y ya está, y aquí, bueno, tengo 2 incógnitas profesor, bueno, pasarlo a base 10, ¿no? hay que pasarlo a base 10 hasta 2 incógnitas lo puedo pasar a base 10, ¿no? le pasamos a base 10, sería 2 por 7 al cuadrado más A por 7 más 6 es igual a 1 por 8 al cuadrado más B por 8 más B, ¿no? entonces aquí voy a multiplicar 49 por 2 me da a base 98 ¿no? más 4 me da 104 7 A 64 aquí me sale 8 B más B, 9, ¿no? pasa a restar sale 40 pasa a restar aquí sale 2, 9 sale 9 menos 7 A, ¿no? y aquí te puedes ponerle valores, ¿no? pues, ¿y de qué forma lo dar valor? bueno, hay que darle un valor aquí, ¿no? darle un valor al B que ha multiplicado por 9 ya la que al restarle me dé 40, ¿no? entonces los posibles valores vendría a ser en este caso que el B sea 6, ¿no? si el B sea 6 acá me sale 54 y para que me dé 14 es que la tiene que ser 2, ¿no? 7 por 2 14, ¿no? entonces 54 menos 14 eso me da 40, ¿no? entonces ahí tenemos los valores A y B ¿qué me está pidiendo? la suma de A más B más C la vale 2 B vale 6 así van 8, ¿no? más el C que vale 7 tendría 15, ¿no? entonces los únicos eso está eso como dije estaba más fácil que el anterior, ¿no? los únicos que acertaron fue Navarro 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 ya tenía 3 participaciones el día de hoy tiene 3 participaciones 3 luego está Han Hachi Hachi tiene 2 aquí a a Canepa de la Cruz Canepa también tiene 3 de la Cruz también tiene 3 y Castro Roxana 2 y Rafael y nadie más y Rafael ya listo ya está esto aquí vamos a corregir le dije que había corregir acá era 4 y aquí también era 4 listo ya está ya está vamos sigamos la pregunta número 5 a ver lo hago ya lo hago lo hago por aquí lo voy a hacer a ver este aquí bueno aquí lo que que podía hacer acá chicos que podía hacer acá si bien es cierto aquí yo veo que está este está en base 10 ¿no? no había una base quiere decir que está en base 10 ¿sí o no? base 10 pregunta si está en la base 10 ¿qué valor puede tomar el n y que cumpla con esta cifra ¿no? debo darle un número debo darle un valor a sn que al reemplazar en estas tres cifras concuerden ¿no? y las cifras que me salgan sean menores que la base ¿no? podría ser 1 por favor aquí ¿no? 1 sería 4 no hay problema si fuera 1 aquí 1 al cubo 1 no hay problema pero acá está el problema ¿no? aquí profesor el n no puede ser 1 porque si fuera 1 sería 1 menos 1 eso me sale a mí 0 y una cifra nunca puede empezar con 0 profesor puede ser 3 tampoco ¿no? ¿por qué? porque si fuera 3 3 al cubo me da 27 me da un número de dos cifras acá me dice que debe ser una sola cifra ¿no? no 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 entonces no me da bien el único valor que puede tomar aquí el n es que sea igual a 2 entonces si el n es igual a 2 tendríamos aquí 2 menos 1 1 sería 8 y acá sería 5 ¿no? y mira ya tengo el valor ya tengo 185 igual a este numeral en base 8 ¿qué te parece si este de aquí lo paso a base 8 y lo que me salga me tiene que haber un número de tres cifras que viene a ser ABC ¿no? te vamos a pasar a base 8 sería 1 8 5 185 a base 8 divido entre 8 ¿no? sería a 2 16 me sobra 2 baja el 5 a 3 24 y me sobra 1 sigo dividiendo porque es mayor que la base entre 8 a 2 16 y me sobraría ¿cuánto? 7 ¿no? listo mi numeral sería 271 ¿quién sería ese? sería el ABC ¿no? 271 en la base 8 ¿no? 271 en la base 8 ya está ya está chicos ya tengo el ABC voy a reemplazar en lo que me está pidiendo ¿no? me dice esto aquí uy no recuerdo si este n estaba ahí si yo reemplazo sería así ¿no? el E sería ¿quién? si el C vale a ver aquí ¿no? vamos a poner acá porque no sale si el C vale 1 el B vale 7 y el A vale y el A vale 2 ¿no? entonces si yo reemplazo aquí sería así ¿no? C y A o sea 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 en la base B B vale 7 ¿no? y eso está acá ¿no? acá está ¿de acuerdo? ya está ya lo reemplacé los valores de A, C y B ya lo reemplacé entonces aquí lo que voy a hacer ¿no? profesor estas bases sucesivas ¿qué hago aquí? bueno aplico la reglita ¿no? ¿te acuerdas cómo era? cuando las últimas cifras eran iguales que sucedía agarrabas la base que es 7 y le multiplicabas a la última cifra que es 2 por la cantidad de veces que hay ¿no? acá hay 1, 2 1, 2, 3 y 4 o sea 4 veces la última cifra 2 ¿no? ¿cuánto me sale todo esto? 8 más 7 profesor todo eso me sale un valor de 15 ¿no? y ese sería mi respuesta ¿ya? ese de ahí sería mi respuesta ¿de acuerdo? este n no va ¿no? después lo corregimos este n no va entonces esa ya es mi respuesta ¿ya chicos? ya está te pasamos por aquí no puede ser 3 ¿sabes por qué? porque si fuera 3 reemplaza aquí 3 al cubo me da 27 y no puede ser pero no tiene que ser una sola cifra y ahí si lo pones 27 aquí sería más que la base 10 entonces no puede ser 3 ahora sí ¿de acuerdo Navarro? ok vamos a ver vamos al siguiente ejemplo o bueno esta pregunta la pregunta número ya chicos te doy un dato para que tú lo hagas cifras máximas ya tú ya sabes cómo hacerlo cifras máximas ya sabes cómo hacerlo ¿ya? te dejo esta es la fácil ¿ya? minuto minuto y media minuto y media es la fácil minuto y medio a ver resuelvelo minuto y media Gracias. 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 Ya chicos, solamente tenemos cuatro respuestas. Bueno, tenemos siete respuestas, perdón Entonces nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos con Corondel Nos quedamos con Corondel, ¿ya? Nos vamos a quedar con Corondel Entonces sería aquí, chicos Sería de esta manera Ya, ahí vamos a ver por acá Cifras máximas, ¿no? ¿Te acuerdas? Son cifras máximas Ya, chicos, ¿cómo sería el desarrollo de estas cifras máximas? Sería así, ¿no? O sea, sí, profesor Sería de esa manera, ¿no? Pongo la base n Y le elevo la cantidad de cifras, ¿no? Una, dos, tres Tres cifras y le resto uno, ¿no? Y esto va a ser igual a quién? A tres a b, ¿no? Ya está, ¿no? Listo Chicos, ¿qué número al cubo? ¿Qué número al cubo y restado menos uno? Me da un número trescientos y algo ¿Qué me daría? ¿Qué me está llegando? El único, profesor, sería que sea el valor de siete, ¿sí o no? Porque siete al cubo me da trescientos cuarenta y tres Es el único cubo El único cubo que me daría trescientos y algo, ¿no? Entonces, acá, vamos a poner así Esto sería en el cubo menos uno Y eso me da a un número trescientos y algo Entonces, el único valor que el n puede tomar es que sea siete, ¿no? Listo, entonces con esto tendríamos que el valor de a sería Entonces, sería trescientos cuarenta y tres menos uno Trescientos cuarenta y dos El a sería cuatro Y el b sería dos ¿Qué me están pidiendo? Bueno, solamente me piden el n y sería siete, ¿no? Listo, dijimos hasta coronel Es tan fácil, ¿no? Hicimos hasta coronel Vamos a ver por acá Vamos a ver por coronel por aquí A ver, tenemos aquí coronel dos Navarro también contestó Tiene cuatro navarro Rafael Lía también Rafael Lía Pérez Lía Pérez Lía De la Cruz Canepa De la Cruz Canepa De la Cruz Canepa Ya, y ahí nomás, ¿no? Y ahí quedamos Listo Sigamos con el siguiente La siete Ya esto lo voy a hacer yo Porque también es cifra máxima Igualito, ¿no? Mira, cifra máxima ¿Qué viene a ser? Profesor Esto se resolvería así, ¿no? Pongo la base n Elevado a la cantidad de cifras n Y menos uno Y esto es igual a tres mil ciento veinticuatro ¿No? Ya está Él lo pasó a sumar Tendríamos que negar la n Es igual a tres mil ciento veinticinco Y ya, pues, ¿no? Tenemos que encontrar Qué número elevado a ese mismo número Me saldrá tres mil ciento veinticinco Y como dice su compañera Lía Y Diego Me dice, no, profesor El n sea cinco Claro, ¿no? Porque cinco a la cinco Me daría tres mil ciento veinticinco ¿No? Ya está Entonces, el nombrador de n igual a cinco Y ya está Me están viendo el valor de n, ¿no? Sencillo En este momento, sencillo, ¿no? Y vamos acá Esta va a ser la última participación No, esto no Esto lo voy a hacer La siguiente, la última participación, ¿ya? A ver, mira Presten atención Porque esto va a venir en tu temático, ¿ya? Me dice Determina la suma de cifras del numeral Dos, siete, ocho, cinco En la base n Cuando se convierte a la base n más uno Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Mira, voy a hacer esto, chicos O sea, voy a hacer esto Yo voy a pasar esto a la base n más uno Lo voy a dividir por polinomios ¿Sabes dividir polinomios, chicos? A ver, antes de eso Me dan, me dan un momentito Un momentito, ¿ya? I, para el tiempo people Me dan un momentito Bes nobody gebruicia De un momento en la base n En tutto ¿De un momento en donde Homero De un momento en David Un momento en la base n Los homeros De un momento en la base SOL Gracias. 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 Ya, ahora sí, hagamos. Es lo que te decía, ¿no? Yo voy a pasar de la base n a la base n más 1. A ver, lo primero que tenemos que hacer es esto, ¿no? Como siempre hacemos, ¿no? De una base diferente a otra diferente, ¿qué hacemos? Primero lo pasamos a la base 10. Y luego de la base 10 lo pasamos a la base que yo quiero, ¿no? En este caso vamos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a pasar a la base 10. Y después lo voy a pasar a la base n más 1. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, tú ya sabes que pasar a la base 10 es por descomposición polinómica, ¿no? Sería 2 por n al cubo, más 7 por n al cuadrado, más 8 por n, más 5, ¿no? Ya está. Esa sería mi descomposición polinómica, ¿no? Ahora, ya la descomposición polinómica. Lo que voy a hacer lo voy a pasar a n más 1. Pues, ¿y cómo voy a dividir? Porque para pasar a n más 1 tengo que dividir, ¿no? División sucesiva. Entonces, hay que dividir polinómios. Yo no sé si tu profesor deja que te ha enseñado polinómios. En todo caso, yo te voy a enseñar aquí. Yo, acá me sale 2n al cubo, más 7n al cuadrado, más 8n, más 5, ¿no? Lo voy a pasar a n más 1. Lo voy a dividir entre n más 1, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a multiplicar un valor a esto de aquí, ¿no? Más que nada, para que sea igual a él y se pueden eliminar. Por ejemplo, aquí yo lo puedo multiplicar por 2n al cuadrado. Porque si yo multiplico 2n al cuadrado por n, me sale 2n al cubo. Ya se parece igual, ¿no? Y aquí 2n al cuadrado por 1 sería 2n al cuadrado, ¿no? Si yo resto aquí, ¿quién se va? Se va a estos dos. Y acá regresaríamos 7n al cuadrado, menos 2n al cuadrado. Me sale 5n al cuadrado. Baja el 8. Y sería, ahora voy a buscar otro, ¿no? Y cuando yo busque, lo vas a sumar, ¿no? En este caso sería 5n. Más 5n, 5n por n, 5n al cuadrado. 5n por 1, 5n, ¿no? Restamos por aquí. Si resta estos dos. Y acá tendríamos 8n menos 5n, 3n, ¿no? Ahora este más 5 baja, ¿no? Y acá de nuevo, igual, ¿qué valor multiplicaremos por n más 1? Para que me pueda dar cerca a él, ¿no? Pero ahora por 3. 3 por n, 3n, 3 por 1, 3, ¿no? Si restamos por aquí, se va el 3n, el 3n. Y 5 menos 3 me da 2, ¿no? Ya está. Ya está. ¿Qué hacemos luego? Luego vamos a dividir entre n menos más 1, ¿no? Sería cuánto? A 2, ¿no? 2n por n sería 2n al cuadrado. 2n por 1, 2n. Se va a estos dos. 5n menos 2n me da eso 3n, ¿no? Baja el 3. Ya está. Ahora sería a 3, ¿no? Por 3. 3n más 1 por 3. 3n más 3, ¿no? Y acá se va todo, profesor. Me daría 0, ¿no? Ya está. Me daría 0. Listo. Mira, sigo dividiendo porque él es mayor, ¿sí o no? Recuerda que tiene que ser menor que la base. Mira, él era mayor que él que la base. Sigo dividiendo. Él era mayor que la base. Sigo dividiendo. Él sigue siendo mayor que la base. Sigo dividiendo. Entre n, entre n más 1. Sería, ahora 2, ¿no? Por 2. 2 por n más 1. 2n más 2, ¿no? Si resto por aquí, se va a estos dos. Y 3 menos 2 me da 1. Y listo. Mira, ya es menor que la base, ¿no? Entonces, ¿quién serían mis cifras? Más 2, 1, 0 y 2, ¿no? Aquí me está pidiendo la suma. Ya lo pasé en el más 1. Eso me sale 2, 1, 0, 2. Me piden la suma de cifras, ¿no? 2 más 1 más 0 más 2. Eso me da un valor de 5, ¿ya? Así, igual, vas a ser tú en el temático, ¿ya? Te viene así en el temático, bolito, ¿ya? Entonces, ¿se entendió esta división, chicos? ¿Se entendió esta división? Sí, ¿no? ¿Se entendió esta división, no? ¿Está clara esta división? ¿De polinomios? Si no, chicos, ya, listo. Si no comentan, asumo que es porque sí. Vamos a las 9. Y, ah, ya, ya, ya. Acá hay un problema. Acá hay un problema. A ver, déjame ver por aquí. Ah, ya, ya. Acá está el problema, pues. Ya, a ver. A ver, miren por aquí. Chicos, propiedad, ¿sí o no? Propiedad. A ver, esto aquí. Esto aquí. Le dejo para ustedes, ¿ya? Un minuto, un minuto, un minuto. ¿Qué le puedo hacer? Profesor, si yo aplico la propiedad aquí de bases subhesivas, estaría pasando a base 10, ¿sí o no? Entonces, cuando yo desarrolle esto, tendríamos en base 10. Para que sea igual, él también tendría que pasar a base 10, ¿no? Él lo pasa a base 10, y también lo pasa a base 10, mediante la propiedad, y lo iguales y te sale el valor de n. ¿Ya? A ver, un minuto, ¿ya? Un minuto ahí. Le dejo, ¿no? No. Pero no, no, no. Gracias. 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 Ya en cruz, nos quedamos en cruz. Ya, a ver. Esto está fácil, chicos, ¿no? Su700 pasar a base 10. ¿Cómo pasamos a base 10? Esto ya sabes por propiedad, ¿no? ¿Qué haces cuando son las últimas cifras son diferentes? Pones la base n y sumas todas las cifras, ¿no? En este que sería 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 7, más 7, más 8, así, ¿no? Y esto aquí pasando a base 10, ¿Cómo sería? n por 7 más 0, ¿no? Que sería 7. Ya está. El n pasa a restar, me sale 6 n. Y la suma de todo esto me sale 36, ¿no? Acá me sale de frente. A ver. Acá me sale sí, ¿no? Todo esto me vale 36. Y acá pasar a restar me sale 6, ¿no? Si gustas hacer 8 por 9 sobre 2, ¿no? Y así. Y ahí me sale el n vale 6, ¿no? Listo. Y para terminar, chicos, nos vamos por aquí. La pregunta número 10. Me dice la 10, ¿no? Bueno, A, Y, N, sí. Ya, esto aquí también ya lo conocemos, ¿no? Pero me falta la última base. Bueno, entonces asumamos que sea en base 10, ¿no? ¿Cómo sería? La última base 10, ¿no? La última base. Me dice que todo esto es igual a 360. Entonces sería así. La última base 10. Vamos a sumir que es la base 10. 10, la última base. Más, ¿cuántas veces se va a repetir? 50 veces, ¿no? La última cifra, ¿cuánto vale? N, y este es igual a cuánto? A 360. Y ya, pues tú mismo eres. ¿Cuánto vale eso? Ahí está, mira, ¿ves? El 10 pasa a restar. 350. Entre 50, el n me saldría un valor de cuánto. De 7. Y se acabó. Esa sería mi respuesta. Uy, a ver, vamos a apuntar los que... Vamos a dejar de presentar esto. Vamos a apuntar este, lo que les dije ya. A ver. Vamos a apuntar los que acertaron, ¿no? Les dije hasta, hasta Cruz, ¿no? Cruz, Quispe. A ver. Tenemos a Cruz, a Karin. A Cruz, a Karin Quispe. Ya, luego tenemos aquí a... A Brisa, que recién, recién contesta a Brisa. Brisa, Navarro, Jankachi. Navarro, Jankachi. Jankachi, Jankachi, van tres. Y por acá tenemos a... Coronel Chukivilca Castro. Coronel Chukivilca Castro. De la Cruz, Rafael Canepa. De la Cruz, Rafael. Pero Rafael, creo que ya la apunté, ¿o no? No, Rafael Canepa. También está Lía. Y ahí no más. Y ahí quedó. Bien, chicos. Ya, ahora sí. Ya, muy bien, Karen. Entren al temático, actualicen. 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 Gracias.